Los resultados han sido excelentes. Ustedes van a conocer seguramente mañana, después del mediodía, todo lo que de alguna manera va a ser la ampliación de nuestro pedido de juicio político, no sólo en los fundamentos, sino en las causas de mal desempeño de la jueza Servina de Cubría. ¿Ella se tendría que excusar de la causa para que esto pueda correr en Cámara de Diputados? Bueno, una cosa es el juicio político, otra cosa es la excusación. La excusación es voluntaria de la jueza frente a que estaría de alguna manera sospechada su conducta en cuanto a la averiguación de la verdad en este caso. Y otra cosa es el juicio político que es de alguna manera un instrumento que utiliza la Cámara de Diputados constitucionalmente para analizar la conducta y el mal desempeño de la función. Pero evidentemente en ella tendrían que ventilar algunas cuestiones que están ahora en secuestro de sumario. Sin duda alguna, por esa razón lamentamos nosotros no poderle dar a conocer los elementos que contamos, pero seguramente mañana haremos algún tipo de autorización a los efectos de dar al conocimiento. Ahora, ¿no están esperando la resolución del Consejo de Administración de la Corte Suprema frente a lo que está investigando de las irregularidades en la causa? No, en absoluto, en absoluto todo lo contrario. Nosotros somos prudentes porque finalmente no queremos ser un instrumento más de agitación en un tema de una inusitada explosión institucional como significa esta causa, la conducta de la jueza y los poderes del Estado.